Buenas gente estamos en dealing light capítulo 10 si no me equivoco llevo un par de días que no juego bueno un par de días una semana creo he estado jugando más al subnótico abel bucero y llevo el dealing light no sé si una semanita o a lo mejor algo más sin tocarlo lo último que hicimos fue la misión de buenas noches señor bajir que es una misión secundaria y la de davud el pistolero que dará darle una pistola y ya está así que no sé muy bien con qué vamos a seguir si con principales y con secundarias los de pey están un poco raros a ver para y los he bajado mucho aquí deben estar a 1600 y 3200 que es lo que tiene mi ratón vale podemos hablar con rajín del tema de la colmena si yo creo que vamos a hacer lo de las principales no siempre habrá secundarias por hacer lo que no rajín va a estar arriba si estaba arriba creo y de hecho me lo encontré cuando fui a hablar con el bajir y no hablé con él bueno tengo el ratón un poco jodido así que de vez en cuando se me desconecta y tal pero bueno a ver si no pasa perfecto él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema si hemos tenido suerte aunque habría preferido encontrar algo de antifina mi colega o mar se está asegurando de que saíd les ponga unos buenos temporizadores tenemos que salir pitando antes de que exploten tenemos como que tenemos si hay que volar el nido y ahora es posible pero si se hace lo haré yo solo pero no no lo hago yo no lo ejecutaré a la perfección pero mierda no vale no vale no pues vale contactaré contigo en cuanto saíd termine con las cargas rajín más trato hecho supongo rajín trato hecho se trato hecho y pregúntase otra vez por si acaso de ver un tipo de infectados muy extraño y está el doctor ser en su camión me gustaría comentárselo que va está en la enfermería viendo la doctora lena gracias hasta luego habrá que hablar con él no subimos supervivencia vale a ver qué podemos poner eso de destruir la colmena no me queda muy claro para qué es porque no sé si es que los los paquetes de antifina que suelen tirar suelen caer ahí y se dan por perdido porque está lleno de coléricos y no se puede coger o porque para aprender a crear un escudo y usarlo en combate esto es una puta mierda el escudo no valga nada la reparación de un arma no consume eso no lo usamos trampas de valla eléctrica puede estar bien o incluso crear granadas en precios un 10% más baratos me gusta el de las ganadas y me gusta el de los precios este de los potenciadores creo que nunca ha llegado a usarlo mucho vamos a hacer el de las granadas y qué tal vamos de otras habilidades bueno hay que pagar un poquito más habla con 3 sobre aquel extraño infectado del colegio el que explotaba que verano me parece que era el que explotaba cereba a estar abajo está aquí seré donde estás hoy aquí algo no hola buenas vengo a ver a cd aquí estás por hacer un doctor tienes un minuto a ver es que no creen en que puedo ayudar creen recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi el que me miró y salió por patas pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas creo que nos va a pedir la muestra llaman huidizos por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad pero sólo aparecen de noche por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne verdad muy difícil se me ha ocurrido algo sé que son conjeturas pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental bueno no nos precipitemos pero recoge una muestra por favor y tiene que estar fresca así que tráeme la rápido muy bien y dónde puedo encontrar a esos seres me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista esta no es tan fácil eh porque tenemos que salir de noche que es cuando salen ellos hola lena tú que te cuentas buen trabajo al acabar con ese laboratorio de anticina has salvado muchas vidas lo sé alguien abrirá otro es cuestión de tiempo pero abajir sigue vivo eh peligroso es que haya tantos frascos de anticina vacíos disponibles la gente los tira y luego cualquiera puede rellenarlos con lo que sea más vale que empecéis a destruirlos hemos recogido todos los frascos de la torre Brecken está ofreciendo 10 dólares por cada frasco que los corredores encontréis por ahí yo no recuerdo haber visto ningún frasco vacío eh vale tenemos que hablar aquí tenemos secundaria no a no tenemos que hablar con el dependiente parece ser que hay supervivientes en el bazar la bruja es uno de ellos ya hablaremos con ella no se yo eh vale tú que vendes eh que quiero hablar contigo una maza en esto no lo tenemos no ni de coña el nivel no tienes una mierda tío vale abajo a lo mejor tenemos misiones secundarias para pillar lo que pasa que creo que voy a centrarme más en esta Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad así que es ahí joder porque cada vez que baja aquí dice joder así mira aquí tenemos varias misiones pinturas para los niños y componentes eléctricos otra vez de no busca pinturas en el colegio abandonado esta creo que era muy fácil y componentes consigue componentes eléctricos y llévaselos a toygar toygar es este el calvo este de aquí ¿cuántos necesitas? una más a ver vamos a mirar cuántos necesita por lo mismo los tengo encima me da un diseño que ya lo tenemos mira aquí tenemos varias secundarias pero vamos a centrarnos en la nuestra habla con el dependiente sobre los huidizos ¿dónde está? este no habla de los huidizos vale pues tendremos que es de noche ahora creo ¿no? coño mira el pone está jugando de ley también los exploradores han visto a gente entrando en el colegio se me hace raro allí está pasando algo sí bueno al colegio tenemos que ir a por las pinturas es de noche ¿no? ¿qué hora es? las 3 vale vamos a ir donde haya huidizos aquí zona de alimentación de huidizos no está lejos el problema es que salga algún cazador nocturno de estos huidizos tal tal deberíamos llevar el arco creo estoy estoy ¿qué pasa Spike? nada que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza no veo mucho con la puta lluvia ahí hay un cazador nocturno 110 metros no quiero que me vea ese de ahí abajo me ha visto y aquí hay otro ¿qué armas tenemos? no 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 es que es muy complicado tío en cuanto te ve uno vienen tres y no haces una mierda la puta la tenemos que hacerlo de noche esto no es muy difícil porque la cuestión es llegar llegar meterle un un flechazo yo creo que con eso vale uno menos dame mis flechas cuidado que ese no sé si me ha visto vale parece que no es ahí adelante vamos a pillar altura mierda noche superada qué putada tío a ver si tenemos alguna zona segura por aquí cerquita aunque va a ser que no va a haber que dormir aquí hay uno que necesita ayuda ¿dónde está? coño coño qué susto me ha dado veo unos cuantos vale tenemos una zona segura aquí vamos a dormir aquí bueno vamos a pegar un poco más ¿no? así subimos brutalidad bueno brutalidad no potencia zona segura zona segura a ver dónde está la cama esperamos a que se haga de noche desde aquí a lo mejor sin salir de zona podemos pillar al huidizo está ahí a 41 metros habría que subir a lo alto de ese edificio ahí tenemos el huidizo creo que no hay que matarle solo herirle bueno le he matado igual tejido de huidizo dale doctor tengo tu trozo de tripas de zombie podríamos aprovechar ahora que es de noche y aunque muramos ¿no? subir un poquito más el tema de potencia y o podríamos buscar los componentes de esto de la misión secundaria ¿no? a ver ¿qué más teníamos por aquí? misiones tenemos que llevarle la muestra a CD lo que pasa es que esta creo que es más larga aún voy a ir a entregar voy a ir a entregar mejor aquí hay alguien aquí hay alguien no me va a dejar salir por ahí tío ¿por dónde coño voy a entrar yo? por aquí ¿no? vale ¿dónde está Cere? a 78 metros para allá ostión por ahí no puedo pero por aquí a lo mejor llego ahí está Cere 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 eh aquí hay uno que quiere este ¿qué quiere este? hola bebé que sí que ya iré al colegio no seáis pesados Cere he vuelto las traigo excelente excelente justo le estaba hablando al doctor Cranden de ti hola señor Cranden es un placer tenerlo el Cranden este es su socio parece que es usted extraordinario trabajan los dos en la vacuna tiene una sustancia muy interesante fotosensible seguramente letal si se utiliza en un arma pero centrémonos añado el reactivo que queda y un vial de reserva de antifina madre mía madre mía las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado Cranden ¿sabes lo que eso significa? el experimento de la carne ha funcionado repartas que inyecté la cepa modificada a las cosas me acuerdo me acuerdo ha funcionado esto podría explicar las distintas mutaciones pero no puedo Cranden podría el equipo ¿y tú por qué no? pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación yo se los llevo ¿podéis hablar por radio? ¿por qué no compartís información por ahí? hay demasiados datos Cranden tardaríamos años ¿y qué? por algún hay que empezar ¿no? por todas partes y ni una gota que beber ¿y si le llevo todo esto a usted doctor Cranden? en persona los datos y las muestras de tejido Cranden el viaje hasta aquí sería increíble haremos el viaje pero podría suponer una cura creo que no era ahora el viaje más adelante muchacho no sabes cuánto significa eso para mí y para todos nosotros y para mí que estoy infectado no te jodes contactaré contigo cuando todo esté listo y ahora vete hay mucho mucho que hacer vale yo voy a ir a muestra a Cd estamos cerquita de volver a subir su previdencia ¿estás? dime Rahim que Omar y yo hemos ido a volar el nido hijos de puta ¿cómo? joder Rahim eso era cosa mía ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo los doy no eres más que un turista pero escucha la hemos cagado la cagamos bien y bonito ¿qué ha pasado? ¿dónde estás? en el paso elevado y todo va ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte vale vamos a quitar la marca ahí voy para allá Omar detrás de ti detrás de ti Rahim Rahim hay que ir para allá es de noche ¿no? sí adivina creo que este es un cazador sí no creo que ha muerto ¿no? hostia hasta luego me siguen tengo miedo aquí hay otro no podemos pararnos ahí era por aquí ¿no? no ahí arriba es creo que viene uno de que jodan su puta madre ¿dónde me he metido? casi le mato tío hay que esperar a que se haga de día es que esto de noche es un suicidio pero estoy aprovechando para farmear puntillos ¿no? porque es que de noche te sacas el doble mierda le he dado a que se haga de noche se había hecho de día y le he dado de noche otra vez esperamos a que se haga el otro que espere ahí está de día vale vale ¿dónde estás? no estás lejos perdón es ahí arriba lo que no sé como coño voy a llegar ahí no por ahí no vale ya sé por dónde esta no hace mucho daño ¿qué más quieres tú? mierda a este no lo he visto oye te mueren ya o qué no se muere el cabrón ahí está oye a este le ha puesto ah vale ¿qué tienes para mí? esos suelen tener bastante dinero coño que susto me ha dado esta que os den me voy a lo mío vale por ahí arriba ¿llego? sí de milagro creo cúrate cúrate a que palmas ¿en qué parte estaban? están por ahí muertos muertos no están ¿tú quién eres? Rahim no ¿dónde coño te metes? breken soy yo solo he encontrado cadáveres en el paso elevado mierda he fallado le dije que se escondiera en la estación de clasificación ¿me encontraron? ¿me oyes? más le vale a ese cabrón seguir con vida eh estamos a puntito mierda que se me ha liado mierda mierda se me ha liado el cable tío un segundo vale ahora se me había liado el puto cable y justo me sale ese ¿sabes? 174 metros para allá vamos a matar unos cuantos para subir potencia mierda tendría que haber dado a este primero subimos potencia ¿no? ¿qué está? ¿por aquí abajo? no por esta puerta entramos a ver a ver Rahim 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 están en ese vagón venid aquí hijos de puta os llevaré conmigo a la tumba venga venga venid a por mí soy legola chaval no fallo una a ver a ver qué tenéis para mí qué arco llevo por cierto el de Bozak hay uno que es mejor pero no recuerdo qué me pedían este hace a ver cuánto hace de daño 360 había uno que era de aliento de dragón o algo así Bozak este aliento de dragón 380 hace más nos faltaría uno de plástico y podría fabricarlo si hago si pillo uno de plástico puedo fabricarlo mis flechas que las quería cuidado con estos son débiles pero hacen mucho daño aquí flecha 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 y abrimos joder se ha cortado por los cojones se ha cortado no te muevas me oyes ahora vuelvo tenemos 3 minutos ¿dónde es? hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal cerca del lado oeste ve por el túnel y llegarás directo al nido por aquí bueno creo que tenemos tiempo recuerdo esta esta misión si te sabes la ruta lo haces fácil si no se te puede complicar yo más o menos creo que recuerdo la ruta a lo mejor fallo una vez no hay que perder tiempo aquí matando gente ponemos una ahora habría que subir a ver por donde coño es tiene que ser por aquí mierda estamos perdiendo mucho tiempo ahí esto comunica me dice que es para allá sube las escaleras dice pues no sé si yo subo por aquí no veo una mierda eso no tiene subida vale es por aquí 52 segundos y a correr me sigue el diablo mierda no llegamos 28 27 muere hijo de puta 10 10 9 tengo que alejarme más 4 3 no 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 he llegado por poquito no he llegado por el hecho de que me he parado a matar unos cuantos pero no es difícil lo importante además me he perdido mucho no hay que perder tiempo si yo recuerdo si yo recuerdo cuando lo hice me sobró tiempo y todo así que el problema es ese que te paras te pones a matar gente y es cuando no llegas ya por lo menos sabemos la ruta porque yo me he perdido ahí buscando el piso y tal a ese si tengo que matarle vale la primera está lista vale ahora subíamos escaleras busca unas escaleras y sube al piso de arriba busca otro pilar como el de antes hay que irse ahora sal como si te siguiera el diablo mierda que me choco fuera creo que llegamos tenemos mucho más tiempo que antes si no me pierdo claro a ver hemos dicho escaleras por aquí es un minuto y veinte de sobra a ver si podemos volvemos con Rahim 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 que nos ahogamos oye esto antes tenía tanta agua no no lo que pasa el tío este aguanta mucho debajo del agua eso es bueno estaba en este vagón Rahim lo he conseguido y Rahim ¿dónde está? tenías que haberlo visto Rahim el edificio entero se vino abajo no 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 Rahim para Rahim soy yo soy yo tío Trey adiós mío Rahim para me ha perdido el cuello Rahim F es una puta herida de mordisco puto niñato de mierda F Rahim Dios mío joder vamos si espérate te recibo pero primero vamos a subir nivel de potencia podemos poner golpea con el potente golpe que derribe a los enemigos tal tal no me interesa si atacas al mismo enemigo varias veces consecutivas obtendrás una mejora de daño con cada golpe puede estar muy bien esa puede estar muy bien mate inmediatamente a los enemigos aturdidos no está mal tampoco dobla el daño causado por armas arrojadizas voy a poner esta de concentración a medida que vayamos pegando cada hostia va a hacer más daño ¿ves? ¿qué está pasando? Breken Rahim Rahim está muerto apalmado no chingues vuelve aquí y ni una palabra jade aún no aún no eh a ver cómo le sienta que su hermano haya apalmado a ver yo ya lo sé porque ya lo he visto lo he jugado ¿sabes? volvemos a la torre y lo iremos dejando por ahí cuando lleguemos no me lo creo ¿y ahora qué hago? ¿qué le digo a Jade? tengo que volver a la torre y pensar en qué voy a decirle JOLTER eh, hemos subido supervivencia podemos poner este de camuflaje está bien el de vallas eléctricas también me gusta vamos a poner el de camuflaje los matamos mira, ahora os lo enseño los matamos nos camuflamos a ver si vemos a uno mierda, le he robado quería camuflaje ¿veis? camuflaje y no bueno, me ha detectado no sé por qué a ver usamos camuflaje otra vez no sé por qué me ha detectado no debería eso sí en cuanto pegamos dejan de detectarnos dejan de de ser útil el camuflaje mira, vamos a ir rápidos eh vaya hostia me he dado a lo tonto 212 venga, tío cómo fallo eso mierda hijo de puta ahí tenemos la torre vámonos pa' casa pero ya me estoy quedando sin energía hostia, he caído encima de alguien ahí sin darme cuenta aquí hay uno que necesita ayuda que ya voy ya voy no me voy no me voy págame, corre que tengo prisa gracias pa' adentro vamos a hablar con Brecken ¿qué pasa, Brecken? lo maté tuve que matarlo era demasiado tarde y se transformó juro que no tuve opción oye también era amigo mío el mejor que tenía aquí lo sé lo sé a veces me sacaba de quicio pero lo quería como si fuera de la familia otro amigo muerto otro hermano muerto confié en él lo dejé con esos explosivos hola Jay me acuerdo de esto no podemos dejar que se lo lleven vale gente nosotros vamos a dejar aquí el capítulo ahora mismo lo que está pasando es que el laboratorio de Cere que está aquí al lado de la torre está siendo atacado por los hombres de Raiz así que tendremos que ir a ayudarle para el siguiente capítulo hay que hacer esta misión sí o sí se llama el hoyo y creo que es una misión bastante interesante si es la que creo así que poco más gente lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo